¿Qué es la tecnología y la sostenibilidad del sistema? ¿Qué es la tecnología y la sostenibilidad del sistema? Estoy muy orgullosa de cómo todo el ecosistema de empresas tecnológicas en este país está ayudando a salir hacia adelante, para que todo el mundo pueda trabajar e irse a su casa de forma segura. El teletrabajo ya forma parte de nuestra actividad diaria, pero ahora le estamos sacando mucho partido. El COVID-19 va a cambiar nuestra manera de ver las cosas, de relacionarnos y de trabajar. Y en eso la tecnología va a jugar un papel clave y las empresas del sector debemos seguir innovando y creando soluciones. El sector tecnológico creo que ha reaccionado bien, ha reaccionado rápido y con agilidad. Creo que podemos estar satisfechos de estos primeros pasos y tenemos que sacar muchas lecciones aprendidas. Las empresas tecnológicas y su talento han respondido a todos los retos. Permiten que millones de profesionales sigamos trabajando en remoto, protegiendo empleo y actividad económica. Como sector, lo esenciales que somos, lo preparados que estamos, lo unidos que estamos y cómo nos ayudamos todos juntos en la cara de toda la vida. Los ecosistemas digitales están desempeñando un papel cada vez más importante en nuestra vida diaria y queremos dar las gracias a todas las personas y compañías que están ayudando a mejorar estos entornos que nos permitirán, seguro, emerger todavía más fuertes. La tecnología, la innovación será clave para afrontar esta crisis y lo que es más importante, afrontar con éxito todos los desafíos de nuestra edad del día de después. Nuestro sector, sin duda transformador, va a ser clave en la recuperación económica una vez pasemos la pandemia. Vamos por tanto como colectivo a potenciar la colaboración. Y ahí es donde nosotros queremos estar, tenemos que estar haciendo lo que sabemos hacer, preservar la solidez de las infraestructuras de redes, incrementando su capacidad y desarrollando el 5G. Tenemos una oportunidad, combinando datos de dispositivos móviles y grandes volúmenes de datos e inteligencia artificial, de mejorar la calidad de las personas, reduciendo en el futuro la extensión de pandemias como la que estamos viviendo. Juntos podemos demostrar que la humanización o la deshumanización de la tecnología depende del uso que de ella hagamos.